El viejo de la galera No puede pensar en nada y no recuerda siquiera Por qué metió la cabeza adentro de la galera El viejo de la galera no se la puede sacar Y lo que más le molesta es querer sacársela Si descubriera usted que lleva una galera Que aunque usted quiera no se la puede sacar Eliminela de cualquier manera O vendasela a cualquiera en propiedad horizontal Porque hay galeras que oprimen la cesera Y la anquilosan sin dejarla funcionar El viejo de la galera se fue a la orilla del mar Para ver si el viento fresco puede hacerse la volar Mientras temiendo que el pobre se arroje del malecón La multitud fue a esperarlo con galeras de cartón Al ver venir tanta gente con una galera igual Pudo arrancarse la suya por resultarle vulgar Y una vez que entre sus manos Tuvo la galera el viejo Que adentro de la galera pudo sacar un conejo Si descubriera usted que lleva una galera Que aunque usted quiera no se la puede sacar De esa torni de cela de cualquier manera O mande usted su galera al museo nacional Porque hay galeras que oprimen la cesera Y la anquilosan sin dejarla funcionar Porque de adentro de una galera enchufada Nadie nunca sacó nada Ni saldrá nada Jamás Nadie nunca sacó nada Gracias por ver el video